Y más allá del cuando y del donde, aunque el fantasma del odio ronde detrás de mi Mi historia sea una página sin nombre, mi fe en la victoria no se rompe Mi vida, mi gente y su sueño es mi lucha, yo nunca ni un hombre está aquí Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Me mantengo escribiendo, creando, rapeando, esmerclar con la faz De la tierra haciendo guerra, dando mensajes de paz Coraje en compás, es frase y base, el caos en tus venas, no hay causa ajena o pausa, ven Alza tu voz contra el sistema, mi legión habla, me eligió el barrio, me salvan Dios, familia, equipo, alma Cuatro elementos me respaldan, cargan el fundamento y la esencia, alimento a conciencia Represento aliento y resistencia, que entra tanta injusticia, necia, que asfiche sin fin No me bajo del rino, hay café, dreamla y Martin Luther King Una verdad, una casa, la palabra humanidad, puede dividirse en sílabas, no en razas Unión de masas, libertad cívica, crítica, realidad, falsa sociedad cívica Una mentira repetida con consecutividad, no se convierte en verdad, se convierte en política Y yo sigo aquí, más allá del lugar y nombre, es nada y sombre, es el que ha de buscar la dignidad del hombre No seré quien cambie el mundo, pero siempre, seré quien siembre, semillas de lucha en el alma de mi gente Y más allá del bug y del donde, aunque el fantasma del odio rompe detrás de mi Mi historia es ya una máquina, su nombre, mi pena victoria no se rompe Mi vida, mi gente, su sueño es mi lucha, que nunca de un hombre está aquí Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí La revolución es la evolución La justicia se encontrará en la unión de las culturas opuestas a los gobiernos que nos cobran duro por vivir Political structures, rupture under the weight of the people that suffer I seen it online, waiting for it to bust They say they tougher with war and crime, but these are crimes of war They eating like carnivores, treating the poor like we your kind of whores That's why I'm pimping the system, y'all dealing with trick knowledge I got my education when I skip college, they say as simple as economics But I can clutch a fistful of dollars and still catch hell from a racist cop I make a sacrifice, essential to feeding the people as a bag of rice It's Harley Paradise, living this rapper's life My appetite for destruction is never satisfied When they advertise and bullshit the people believe in the pack of lies It makes me want to black and surmise, and breaks from legs and arms Sit back, get my vape on, playing my favorite song The music ain't to make us calm, that's why we play the horn When there's a riot going on, they say my song's the bomb Y más allá de cuándo y de dónde Aunque el fantasma del odio rompe las de mí Mi historia sea una máquina sin nombre Mi fin, la victoria no se rompe Mi vida, mi gente y sus sueños, mi lucha Y el lugar de un hombre está aquí Sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí Más allá de tiempo, de lugar, de idiomas y de religiones Más allá de nombres, de culturas y canciones Más allá de música, nos unen tres razones Libertad, amor y paz pa' todos esos corazones Seguimos aquí, fieles a ideales, cada vez más fuertes Hasta que la muerte nos haga inmortales It's clearer than one is dead, I promise I see the fear You could try to murder the man, you will never kill an idea Seguimos aquí, desde el primer día Y para siempre Hip Hop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!